Shabbat Shalom. Esta reflexión es acerca de que nos acercamos a la sazón de la fiesta de Hanukkah. Muchos alegan que la fiesta de Hanukkah no fue establecida por Moisés en el libro de Levítico, pero vamos a hablar un poco primeramente acerca de cómo en el cristianismo no aceptan mucho ninguna de las fiestas excepto la Pascua. Y vayamos a Génesis. Aquí estamos viendo en el libro de Génesis, aquí lo tengo a un ladito. Génesis 1.14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años. Pero en muchas interpretaciones de la Biblia dice, hacen comas. La coma da lugar a que una frase se incluye, por ejemplo dice, sirvan de señales para las estaciones. O sea, aquí está diciendo que las lumbreras, el sol, las estrellas, sirvan de lumbreras para las estaciones, de señales para las estaciones para días y años. Pero si quitamos las comas y hacemos las pausas correctamente, debería decir, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Que eso es lo que realmente dice, si vamos a buscar ahí el interlineal, vamos a ver una palabra ot, que es como señal, pero no hay ninguna coma. Ahora, en el libro del Levítico, el Señor le indica a Moisés exactamente las fechas. No significa que ahí las haya establecido. Significa que ahí fueron reveladas. Porque incluso el día que Abraham, años atrás, iba a sacrificar a Isaac, era exactamente la fecha de la Pascua. Entonces, Moisés le es revelado las fechas en que Dios ha hecho una cita para bendecir al hombre. Ahora, ¿cómo puedo asegurarles que aquí en el Génesis 1.14, la pausa debe ser que sirvan de señales, coma, para las estaciones, coma, para días y años? ¿Cómo? ¿Qué es lo que bíblicamente les pudiera dar de testigo para confirmar eso? Entonces, nos vamos a ir al libro de Ezequiel. Recordemos que Ezequiel, en la cautividad del pueblo de Israel, por haber desobedecido, es llevado a cautividad en Babilonia. Y ahí es donde Ezequiel les dice a los judíos ancianos que se acercan. Vamos a ver desde Ezequiel 20.10, que dice, Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. El Señor les está narrando como Él les enseñó. Dice, Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. O sea, tendría bendición, vida y vida buena. Y les di también mis días de reposo, atención aquí, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy la Jehová que los santificó. Entonces, aquí mismo Ezequiel, el profeta Ezequiel, nos está diciendo que los días de reposo, revelados a Moisés en Levítico, fuesen por señal entre mí y ellos, dice el Señor, a través del profeta, que supiesen que yo soy Jehová que los santificó, que aparta estos días y que aparta este pueblo. Y que una señal que tiene el pueblo de Dios, el pueblo que se ha acercado al Elohim de Israel, a través nosotros del Mesías, Yeshua, es que nosotros conocemos que hay fechas que el Señor declara y que el Señor honra aún en la tierra, que ha honrado con su presencia y que los establecen como un modeín, un momento en que Dios presta toda su atención en aquellos que se celebramos, que hacemos nuestra ofrenda, que buscamos algo en ese día, porque es un día especial, como el Shabbat, como la Pascua, el Pentecostés, los Tabernáculos. Y por otro lado, vemos que el Señor nos deja la estación de primavera, verano, otoño, con festividades. Pero en el invierno, Él no las establece, sino que Él nos enseñó a crear momentos especiales y que dedujéramos. Entonces, el hombre, el pueblo de Israel, observó grandes milagros y grandes momentos en que Dios fijó su atención en el hombre y fueron bendecidos entre ellos en el invierno. No, fueron la Hanukkah, que es la fiesta donde el pueblo lucha por tener un gobierno correcto, no un gobierno impío, no un gobierno que te incline al mal y al pecado, que te incline a otros dioses, sino que Hanukkah es la lucha porque el gobierno, la gente que maneja el gobierno físico, vamos a decir, tu presidente, tu gobernador, tu alcalde, viva bajo unas leyes justas, unas leyes divinas. En este caso, la Hanukkah se estableció por el milagro que hicieron los Macabeos, que está en el libro de Macabeos, que tú puedes leer en cualquier Biblia católica o en la historia, donde Judas Macabeo y su familia, con una disparidad muy tremenda, vence y saca a Zeus del templo y vence a el general que tomó todo eso que ya estaba dominando a los griegos y lo saca y vuelve a tomar el control del templo y de la ciudad. Entonces, muchos alegan que como no están en las fiestas del Levítico, no se deben de celebrar ni lo que es la Hanukkah, ni lo que es la última fiesta del año que estableció Mardoqueo y la reina Hadashah, Esther, que nosotros conocemos como el Purín, que es donde ya el pueblo está reinando, la reina ya tiene su gran poder sobre Babilonia. Pero aquí vemos que la fiesta de Hanukkah que viene este 6 de diciembre, que es una fiesta de una semana, se celebra por ocho días, porque durante ocho días fue provisto naturalmente, sobrenaturalmente, el aceite del templo que no lo tenía. Y vemos, vamos a poner aquí, vamos a ver como Levítico 23, ahí vemos como el Señor establece a través de Moisés las fechas, ¿verdad? Y tú puedes buscar cómo el Señor indica, ¿verdad? Los meses, cómo se van creando a través de la observación de los días y la luna. El calendario hebreo es luna y solar, no como el calendario gregoriano que llevamos, que es solar solamente, y que se adoptó por medio del Imperio Romano, y que hasta ahora se rige la mitad del mundo. Entonces, este calendario indica las fechas por las señales dadas en el cielo, de las fechas exactas que son las que se siguen. Entonces, vemos en el Levítico 23 hasta el 25, donde está la última fiesta, el gran jubileo, que fueron indicados en lo que es el Antiguo Testamento de la Torá. Pero, vamos a ver como nuestro Señor Jesucristo, Yahshua Hamashia, en el Evangelio de Juan 10, 22, Él honra la fiesta de la Hanukkah, presentándose en el Pórtico de Salomón. Y, ¿qué es lo que...? Vamos a leerlo, 10, 22 al 24, dice, Celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación, la Hanukkah, o más bien dicho es rededicación, porque se rededicó el templo. Era invierno, y Jesús andaba en el templo, en el Pórtico de Salomón, y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, el Mesías, dínoslo abiertamente. Porque en Hanukkah se celebra como Judas Maccabeo toma esa figura de Mesías, de Mashiach, y Él, como líder, toma el poder del gobierno. Entonces, cuando ven a Jesús, que aún sus discípulos creían que iba a ser un líder, así como lo fue Judas Maccabeo, que iba, o como lo fue David, que iba a tomar posesión nuevamente de Jerusalén y de Israel, a la fuerza, o sea, dando, quitando el imperio romano, ellos le dicen, ah, si tú estás aquí es porque tú nos quieres decir que eres el Mesías, ¿verdad? Tú eres el que... Porque ellos no entendían que el Señor venía por algo superior. Él venía a restaurar aquello que se había perdido, que era la porción del Espíritu Santo sobre el hombre que se perdió en el jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron. Ellos quedaron reducidos a una medida del Espíritu que les permitía vivir. Pero nosotros, a través del sacrificio de Jesús, de Yeshua, confesión de nuestros pecados, tenemos el derecho legal de volver a obtener la plenitud del Espíritu. En nosotros viene esa legalidad porque el mundo del Espíritu es más legal que cualquier otro mundo y las leyes de Dios son sobre todo a otro tipo de ley. Entonces, vemos que Jesús estaba ahí y les perturbaba. Aquí lo vemos en Juan 10, 22. Cómo hizo presencia a esa fecha y cómo honró a esa fecha. Porque recordemos que las batallas de David, las batallas que hizo Saúl, o incluso todos esos grandes héroes que no son tan famosos como Gedeón, son por buscar tener un espacio geográfico para desarrollar las familias y las tribus de Israel bajo las normas, como un reino, como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces nosotros, por ejemplo, yo que vivo aquí en Estados Unidos, esta nación fue establecida con la idea de ser una nación under God. Que el pueblo la determinara, pero que fuera en Shalom, bajo las leyes de Dios. Lo cual, el diablo se encargó de ir pervirtiendo al grado de que estamos ahorita. De que el último gobernante que trató de llevar la nación en Shalom fue el presidente Donald Trump. que esperemos vuelva el próximo término. pero el que está ahorita, el presidente Biden, es un presidente completamente demoniaco. Es, me atrevo yo a decir, hasta adorador de Satanás. Pero la cuestión es que, si tú y yo honramos esa fecha, el Señor nos va a dar esa parte de fuerza que necesitamos para establecer nuestro gobierno. ¿Cuál es nuestro principal gobierno? Nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestro vecindario, nuestro condado, nuestra ciudad. Y así vamos, Estado, vamos a la nación. Entonces, el hecho de que Estados Unidos se haya perdido con estos gobernantes demócratas en personas que amen las leyes demoníacas, que no amen las leyes divinas, que amen el desorden y la perversidad, no es casualidad. Es que el hombre fue perdiendo su autoridad familiar, su autoridad vecinal y en consecuencia así hasta llegar a la nación. Así es de que yo te invito a que esta próxima fecha de Hanukkah honres esta fecha con, por ejemplo, si tú eres cristiano y tu iglesia no practica eso, busques una comunidad que practique o que ahí mismo en tu iglesia tú hagas tu ofrenda especial para ese día. Así es de que Shalom y que tengas buen día.